Dos mujeres guapas, ¿cómo están? Margarita, diosa de la cumbia, Jenny Rivera y Christopher Ruckerman. ¿Cómo están? Te cuento, Adal, que ellos vienen a apoyar a los tres sentenciados. Van a cantar rápidamente con ellos. Y ahora voy contigo, queridísimo Yapur. Gracias, hermosa, Pati. Estoy bastante orgulloso de que Pibi me haya elegido a mí para defender este sueño. Se demuestra la unión de una familia mexicana en la que los dos chavitas están luchando por un familiar, luchando por este sueño. Y pues aquí estamos dos grandes amigos luchando por este sueño. Yo creo que lo más importante aquí es que lo hacemos de corazón. Esta noche me comprometo a echarle ganas para que Pibi pueda llegar más al final. Me voy a partir el corazón, el alma por ser parte de este equipo. Ya lo vieron, Christopher Ruckerman, Pibi, en esto que es el duelo reforzado. A escena, por favor, señor, Yapur. Al centro de la pista, el equipo de las fuentes con Pibi y reforzado con Chris Uckerman para este duelo de famosos. Música con la pulsera, con esta de Gloria Trevi. Se le cayó, ahorita a ver, le voy a decir a Gloria a quién la doy. Pero con esta de Gloria Trevi digo, música, maestro, duelo reforzado. Música con la pulsera, Música con la pulsera, con esta de Gloria Trevi. con mi amor y voy recordando cosas serias que no pueden lucerte pues ya ya me preguntan y hasta cuándo nos iremos a gastar y yo le contesto que soy pobre que me quieren y esperar yo no tengo dinero nada que da lo único que tengo es amor para amar quizás si tú me quieres te puedo querer pero si no puedes ni modo que hacer no te puedo no te puedo no te puedo no te puedo ir pues ya sí ¡Gracias! 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 ¡Christopher Uckermann! ¡Piwi! ¡El aplauso fuerte! ¡Venga, Piwi! ¡Venga! ¡6-11-11! Y los jueces aplaudiendo Agradecemos Oiga, un aplauso fuerte Pusieron a los jueces a girar y a bailar Agradecemos a Dormimundo El patrocinador oficial de Los Sueños de México Por haber reunido A estos dos grandes amigos Y permitir que juntos Hayan llenado de emoción este escenario Con su talento ¡De nuevo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Y quiero, antes que nada Quiero decirle Ustedes jueces son maravillosos De corazón hacen un gran trabajo Algunos los he visto por televisión solamente Pero Félix, un gran maestro de baile Y gracias, suerte ¡Venga! ¡El aplauso fuerte! ¡A Camerinos! Esto fue reforzado Ahora ¡Gloria Trevi reforzado! ¡Exactamente para continuar! ¡Gloria Trevi reforzado!